Ahora te voy a enseñar como eliminar la diabetes para siempre. Hola, soy Daniel Esteban. Antes que nada te invito a suscribirte a mi canal haciendo clic abajo y ser de los primeros en enterarte cuando publique nuevos videos. Hoy te presento Diabetes Mellitus, azúcar en la sangre. La diabetes es una enfermedad que se caracteriza por niveles elevados de azúcar en la sangre. Con el tiempo, tener demasiada azúcar en la sangre puede causar serios problemas. Aunque una persona no tenga diabetes también puede tener problemas de salud si el azúcar en su sangre está muy baja o muy alto. Mantener un plan de comidas, actividad y medicamentos puede ayudar a regular el azúcar. Si una persona sufre de diabetes, es importante que mantenga el azúcar en un nivel determinado. Puede que necesite medirse el azúcar en la sangre varias veces al día. El proveedor de cuidados de salud también realizará un examen llamado A1C que analiza el promedio de azúcar en la sangre en los tres últimos meses. Si el azúcar es demasiado alto, quizás sea necesario tomar medicamentos y o seguir una dieta especial. Ahora, espera, esto te interesa más todavía. Si eres una persona seriamente comprometida y estás dispuesta a combatir la diabetes con el método exacto que me permitió a mí olvidarme de, para siempre, de este horrible problema, entonces te encantará saber que hay una solución extremadamente eficaz, tal como lo oyes. Para descubrir este misterioso secreto, ahora solo haz clic aquí.